Música 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 Mi asombro no salvo Lo creo porque lo vi Ayúdita no trabando, y el otro de guardia civil Torrotrón, torrotrón, que torrotrón que lo mando yo, que lo mando yo Ya no se ha llovido, mañana hay barro Que ya esta noche ha llovido, mañana hay barro Ya no se ha llovido, mañana hay barro Que cuatro tiros de mula, ay tiene mi carro Que cuatro tiros de mula, ya ya tiene mi carro Ya en mi pared ya no ha doblado Y un andaluz picurillo, ay, mi madre negra criolla Y yo, mulatito nacido Ya que es mi padre que ya no ha gozado Y un andaluz picurillo, ay, mi madre negra criolla Y yo, mulatito nacido Ay, yo quiero a Cuba, que yo quiero a España Que mira, mira, de esta liga, mira, yo nacido Ay, ya dos metidos, ay, esta liga Que mira, que ya casuca, su cacañadilla Ya, 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 ya Ojo de la sillita, por Dios, mi vida Siéntate en frente, ay, siéntate en frente, ay Ya que tú no quieras verme, a mí me gusta verte Que coja usted la oscilita, por Dios, mi vida Y ya, siéntate en frente, ay Que padre nuestro, que estás en los cielos Tú y tú que lo ponies, tú y tú que lo ven Que coja usted, tú que no maba Que yo no sé qué querés, mi lindita Que no sé qué hacer, ay Que vengo a confesarme, padre Que de los pecados que tengo Que niña, yo no soy el padre Que soy el sacristán del templo Que lo que tengo que hacer Que me diga que no pared Que eso que cabe, se camina Que yo no puedo, que no sé qué hacer Ya, 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 que me diga que no pared Que eso que cabe, se camina Que yo no puedo, que no sé qué hacer Que mi caballito no bebe Ya no bebe mi caballo Y ahora bebe mi caballo Y ahora bebe mi caballo Y ahora bebe mi caballo Hay dolores, hay dolores Que como que te huele Tu cuerpo a pobre Que como que te huele Tu cuerpo a pobre Mi amigo ven a arroquiciar Y se ha casado No viene con la peña Que está enamorado Ahí no viene con nosotros A charla a cañar puente Que hay dolores de mi genaro Que está dando a la buena gente Se viene toda la tarde A hacerse una partita Y ahora del tiempo la sal y desde la ventana Corriendo le grita Ay, genaro, genaro, genaro Le dice a la supo Tú estás más viviendo con canclero E tu grupo, tú estás más事 Y tú estás más viviendo con canclero Me grabó Por favor Y ahora bebe mi caballo Y ahora bebe mi caballo Tú estás más viviendo con canclero Y esto te ha picado Y esto te ha stylizado Te ha timido con canclero Y esto te ha enseñado Te ha preparado Y este canclero Bien, tú estás tan puedes Y ahora bebe mi caballo Y esto es que Y esto te ha går Bueno, A la medalla de Apobaca, mojito un barco, un arma, donde se asoma mi barca, cuando salgo al papel cao. A la medalla de Apobaca, mojito un barco, un arma, donde se asoma mi barco, un arma, donde se asoma mi barco, un arma, donde se asoma mi barco. Donito mi cae del arma, no ocurría, que porque tú eres tacita o de plata, que se quede que te asiento, que se quede que te asiento, que se quede que te asiento que la novia del mar. Que la bombilla señora, que la bombilla señora, que tu voz te lanza la dura, que el amor hace un fotógrafo de su camaradura, que en el baile le decía, y a razón de su balacero, ay Nemesio, ay Nemesio, al cumplir tanto el magnesio, Nemesio por favor, llámelo, 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 llámelo.